Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la electrodinámica y cómo son las interacciones entre partículas cargadas, en este caso fermiones cargados, porque nos vamos a centrar en la parte más directa relacionada con lo que acabamos de ver sobre la ecuación directa. Cómo es este tipo de interacciones y por qué esta nueva forma de visualizar la interacción de la naturaleza es mucho más completa, ya que incluye la retroalimentación entre partículas cargadas y campos electromagnéticos y viceversa. Usualmente en otros cursos más de electricidad y magnetismos, para lo único que sirven las cargas o las corrientes son solamente para generar campos eléctricos. Acá vamos a considerar ambos tipos de procesos. Todo en un contexto de física de partículas y un poco introduciendo lo que es la teoría de campos. Muy bien, entonces, vamos a compartir pantalla. Muy bien, entonces, hoy vamos a empezar a ver lo que es la electrodinámica, y como les decía, que es una formulación que ya unifica, en una misma teoría, en una misma forma de modelación, la interacción entre partículas cargadas y sus respectivos campos electromagnéticos, ya sea que el campo electromagnético es fuente, genera campos cargados, y por otro lado, que los campos cargados son fuentes del campo electromagnético. Entonces, en este sentido, cuando uno habla de electrodinámica, uno puede visualizar que este tipo de interacción en retroalimentación de campo electromagnético y partículas cargadas, o electrones en este caso, nos va a poder servir para poder modelar distintos tipos de fenómenos. Por ejemplo, vamos a poder modelar lo que es la interacción entre partículas cargadas, de tal manera, por ejemplo, que un electrón con otro electrón van a poder interactuar intercambiando un fotón. y eso significa que se va, por cierta manera, transferir la información de que un fotón está en las cercanías del otro, o sea, que un electrón está en las cercanías del otro electrón, y de tal manera van a poder intercambiar momentos entre las partículas para poder seguir propagándose por el espacio. Por otro lado, otro tipo de fenómenos que podemos modelar utilizando la electrodinámica es la interacción entre fotones, como bien sabemos, los fotones y la luz en general no interactúa con ella misma, es bastante, la luz es transparente contra la luz, en el sentido de que si nosotros pusiéramos simplemente dos linternas apuntando donde sus haces se intercruzan, usualmente la luz no interacciona y no se deflecta con respecto a ese camino, pero a órdenes pequeños, o sea, con muy baja probabilidad, sí existe una interacción, y ese tipo de interacción se mide y se observa y se calcula gracias a las teorías de la electrodinámica, y en este caso el proceso ocurre lo que se conoce como primer orden en teoría de perturbaciones y depende básicamente de la creación de pares electrones-positrones que se crean y desaparecen, que nacen del vacío y desaparecen en el vacío, logrando que, por ejemplo, dos fotones incidentes, colisiones, interacciones, cambiando su momentum, su cuadrimomentum de salida. Por otro lado, podemos tener procesos donde tenemos la emisión de fotones como suele suceder en el caso del Brennerstrand o en la radiación de sincrotron, donde una partícula cargada al ser deflectada emite un fotón, que es una de las formas de ver el efecto Compton inverso, por ejemplo, en ambientes astrofísicos, y por otro lado, podemos tener lo que se denomina creación de pares, que es cuando fotones de muy alta energía son capaces de crear un par electrón-positrón y ese par electrón-positrón puede ser observado de alguna manera. Es un mecanismo básico para la producción, por ejemplo, de rayos cósmicos, la creación de pares y también para entender otros tipos de procesos que ocurren en estrellas o también en física nuclear, al igual que para temas relacionados con la física médica. Entonces, en ese sentido, la electrodinámica es una de las teorías bases para poder describir todo lo relacionado con las partículas cargadas y sus interacciones con el campo electromagnético. Y de esta manera es lo que nos vamos a enfocar ahora, ya que tenemos muchas de las herramientas necesarias para poder entender este tipo de fenómenos desde el punto de vista de la física de partículas, que como ya lo habíamos comentado anteriormente, y se lo vengo comentando desde el principio de semestre, el asunto principal es entender las simetrías que están detrás de los procesos físicos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la electrodinámica, y en el caso de su versión cuántica, que es la electrodinámica cuántica o QED por Quantum Electrodynamics, es estas teorías cuánticas que tienen, que cuando fueron formuladas, fueron formuladas, o sea, su formulación representa con gran precisión lo que se observa en la naturaleza, a las escalas donde la electrodinámica cuántica es principalmente válida, que son escalas de más baja energía en comparación a la física de partículas modernas, que a la escala de los gigaelectronvolts, a la escala de los de QED, que son procesos en torno a los megaelectronvolts o kiloelectronvolts, tienen una precisión espectacular. De hecho, uno de los efectos más importantes al estudiar lo que es la electrodinámica cuántica es, por ejemplo, en la explicación sobre el momento dipolar anormal del electrón. O sea, el electrón al tener un spin, este spin va a tener un cierto nivel de precesión con respecto a un campo magnético, por ejemplo, en las ecuaciones de Maxwell, en el contexto de las ecuaciones de Maxwell, si consideramos un electrón clásico, el momento dipolar del electrón tiene el valor de uno, cuando se introduce la ecuación de Dirac y se introduce las interacciones con el campo electromagnético a nivel semiclásico, el momento dipolar del electrón es igual a dos, solamente por los efectos relativistas y solamente por haber incluido relatividad especial en la descripción del electromagnetismo y de los fermiones en ese caso, pero cuando se considera la versión cuántica de la electrodinámica, la precisión pasa de, el factor A es el g-2 partido por 2, entonces esta cosa tiende, si g es igual a 2 que el valor de la ecuación de Dirac esto vale 0, pero en QED debido a las correcciones cuánticas, debido a correcciones de producción de pares en el vacío, etcétera, etcétera, otros procesos que nos permite el principio de incertidumbre de Heisenberg, el valor predicho y el valor experimental son a un nivel de, si no me equivoco, son 10 cifras significativas concordantes y eso es uno de los valores experimentales mejor medidos y mejor predichos que existe en física de partículas a este nivel, a lo que me estoy prefiriendo es porque el valor teórico simplemente al considerar el valor de la carga eléctrica del electrón su masa y ya con eso ya tienes toda la información necesaria porque el fotón es una partícula sin masa, la interacción electromagnética va a depender de la carga eléctrica del electrón calculando con, les decía, incluyendo las correcciones cuánticas tal ese valor que es 0,01 159, y de aquí es cuando ya empiezan a aparecer otros efectos debido a correcciones ladrónicas y cosas así pero el valor experimental medido es de 0,01 59, 52, 180, 73 o sea, recién aquí a ese punto es donde el valor experimental que tiene sus incertezas su error sistemático etcétera y el valor teórico se empiezan a separar dando pie a que una interpretación cuántica una realización cuántica de la electrodinámica es el camino para entender los procesos de la naturaleza y esto da pie como teoría base para poder construir el resto de las interacciones que aparecen en el modelo estándar como son la fuerza débil y la fuerza fuerte para las interacciones ladrónicas entonces en ese sentido la ecuación de Dirac que ya nos puso en un buen camino pero la electrodinámica cuántica nos pone en un camino aún mejor para poder entender los procesos que están detrás del universo pero la gracia de la electrodinámica cuántica va a ser al igual que hemos visto en todo el curso van a ser las simetrías que están detrás de la formulación de este camino muy bien entonces cuando lo habíamos visto al nivel de fermiones en el caso de la ecuación de Dirac nosotros habíamos visto que el lagrangiano de Dirac era particularmente simple de escribir pero tenía en sí dentro de sí de sí mismo tenía una simetría interna que era la invarianza bajo la simetría o las transformaciones uno globales sobre el espinor eso quiere decir que era un refazamiento complejo y este lagrangiano queda igual al lagrangiano transformado entonces es una simetría de este lagrangiano eso implicaba como ya lo habíamos visto muchas veces durante el curso que se iba a manifestar una corriente que es una corriente conservada sobre el espacio-tiempo su corriente de nether asociada que tiene esta forma que está acá si barra gamma mu si y esa corriente si barra gamma mu si ya habíamos visto que la componente cero era proporcional a la normalización al cuadrado es el espinor suponiendo que una onda plana de un solo factor ahora si son una superposición de ondas planas va a salir un factor un poquito más complicado pero eso nos va a estar indicando en cierta manera la cantidad de partículas que están asociadas y por lo tanto tenemos una interpretación más similar a lo que pensábamos al nivel de Schrodinger en la ecuación de Klein-Gordon no podíamos explicarla muy bien entonces como ya lo habíamos visto para el caso de la interacción del campo escalar con la electrodinámica en el caso de Scalar QED habíamos visto que para poder introducir la interacción con el campo electromagnético aparte de decir que el campo electromagnético ahora es un campo dinámico o sea tiene un lagrangiano asociado va a evolucionar en el espacio-tiempo tenemos que agregar lo que se conoce como la derivada covariante que era lo que habíamos introducido al nivel del campo escalar que significaba que nuestra derivada del espacio-tiempo venía corregida con un término que era menos y veces la carga eléctrica por el potencial electromagnético el cuadrivector Amu de tal manera que este lagrangiano al verlo de esta manera sigue siendo invariante 1 global y sigue teniendo su corriente que conservaba si barra acabamos si de tal manera que de tal manera que muchas de las características que tenía antes el lagrangiano la simetría 1 global la sigue manteniendo simplemente hemos agregado aquí lo que es la interacción vía la derivada covariante del campo electromagnético con el campo electromagnético y el lagrangiano en el campo electromagnético y eso en cierta manera era lo mismo que habíamos hecho con el campo escalar solo que la gran diferencia con el campo escalar y que también ocurre acá es que la simetría que tenemos que incluir va a ser una simetría 1 local de tal manera que por ejemplo si agarramos este lagrangiano y lo vamos a expandir vamos a tener un término asociado a una corriente que la corriente conservada de nuestro campo electromagnético va a corresponder la corriente conservada a nuestra ecuación de Dirac va a corresponder a nuestro lagrangiano de Dirac va a corresponder al término de fuente del campo electromagnético y si se acuerdan el término de fuente del campo electromagnético era la corriente eléctrica ahora vamos a hacer el cálculo completo por lo tanto teníamos una información súper entretenida sobre que la corriente conservada de la ecuación del lagrangiano de Dirac la corriente de Néder asociado a los fermiones en este contexto se transforma en la corriente eléctrica que genera y que interactúa con el campo electromagnético muy bien entonces por ejemplo vamos a expandir solamente para mostrarles de dónde viene ese término de corriente bien entonces nosotros tenemos el lagrangiano el lagrangiano de QED es si barra y en gama mu de mu si menos m si barra si menos un cuarto f mu nu f mu nu recuerden que f mu nu es igual a de mu a nu menos de mu a mu de tal manera y la deriva covariante es de mu menos i q vamos ya entonces de este término que está acá si rompemos la derivada nos va a quedar que del lagrangiano va a ser primero la parte que es con la derivada normal fi barra si barra perdón gama mu de mu si menos la parte que tenemos acá que sería si barra y veces gamma mu a mu si bueno el término de masa y el término electrocognético y si nos damos cuenta esto lo podemos regrupar acá y vamos a tener lo que sería el lagrangiano de Dirac que es lo que hacemos tenemos acá y el otro término que tenemos al otro lado vamos a tener el lagrangiano electromagnético y por este lado si regrupamos los términos nos va a dar y se me olvidó la q nos va a dar q y veces q ah bueno se me olvidó el otro i que se nos va a cambiar un signo menos perdón ya que el i de aquí con ese i nos va a dar un menos uno con el otro uno un más perdón entonces esto nos va a dar iq si barra gamma mu si por el am y este término que está acá si se acuerdan es la corriente conservada la corriente nether y este término que está acá se va a transformar a menos veces la corriente electromagnética de tal manera que como venía diciendo tenemos que la corriente de nether o sea la corriente conservada de los fermiones se transforma en la corriente eléctrica que genera el campo electromagnético y viceversa hay que interaccionar con el campo electromagnético ya que ahora los fermiones son objetos dinámicos y por otro lado el campo electromagnético es un objeto dinámico entonces ese es el término de acoplamiento de interacción entre ambos términos y eso es lo que nos da lo que está súper lo que es súper interesante entonces ¿qué más podemos decir de esta interacción? que por un lado al ser una corriente de nether de los fermiones pero por otro lado sabemos que el electromagnetismo gracias a la simetría de gauge del electromagnetismo que significa transformar el campo electromagnético a través de un término de gauge si se acuerdan significa que yo puedo transformar esto a través de esa función de gauge de tal manera que mi mi laranjiano del campo electromagnético se mantiene en invariante esa simetría implicaba también que la corriente eléctrica era una corriente conservada entonces si sabemos por un lado que la corriente nether es conservada que es la corriente que viene exclusivamente de una partícula por ser un fermión y por otro lado que la corriente eléctrica viene conservada solamente porque el electromagnetismo es invariante ante las transformaciones de gauge y ambas son corrientes conservadas nada implica que ambas corrientes las podamos asociar y por lo tanto lo que nace de la simetría U1 global para el electromagnetismo para la ecuación de Dirac para el laranjiano de Dirac corresponda a la simetría de gauge del electromagnetismo y eso es lo que nosotros introdujimos en su momento con el laranjiano de QED escalar que es que la transformación se puede considerar una transformación U1 local de tal manera que ahora el refaciamiento que sufre nuestro espinor es un refaciamiento que depende del espacio-tiempo cada punto del espacio-tiempo puede tener su propio valor de refaciamiento y de tal manera que este laranjiano se transforma en un laranjiano invariante ante las simetrías ante este nivel de simetrías cuando las transformaciones corresponden a las transformaciones de gauge para una simetría U1 local se quiere decir que nuestro espinor transforma con un refaciamiento que depende del espacio-tiempo y por otro lado nuestro campo electromagnético transforma a través de un término de corrección que es 1 partido por la carga eléctrica por la derivada del refaciamiento que afecta al fermión de tal manera que esas dos corrientes conservadas que teníamos antes las unificamos a través de una única simetría y esa única simetría es la simetría U1 local de tal manera que todo calza como si fuera un juego del ego de manera perfecta como fuera un puzzle y que todas las piezas están en su lugar y cumpliendo un rol particular dentro de este gran esquema que viene siendo la deflicción del electromagnetismo con cargas que son dinámicas y esas cargas aparte están representando a los fermiones cargados que en este caso podrían ser el electrón entonces todo el asunto toda la la imagen global está bien armada es matemáticamente consistente y como les motivaba al inicio les comentaba al inicio experimentalmente está corroborado entonces indicando que el camino para describir a las interacciones del universo es utilizando una teoría cuántica de campo y poder extraer que muchas de las interacciones del universo son manifestaciones de simetrías presentes en este al nivel de las interacciones y al nivel del laranjiano que viene siendo la herramienta principal con la que hemos estado conviviendo durante todo el curso bien entonces un ejercicio para que os suelten la mano con respecto a esto es básicamente que muestren que la solución a la ecuación con energía positiva y negativa lo que hicimos la semana pasada o sea la clase anterior ver cómo corresponde eso a la corriente electromagnética propiamente tal para que vean que cuando nos ponemos en el caso específico de un electrón o de un positrón la corriente eléctrica va a tener un cierto nivel de relación con si es una particular cargada positiva o cargada negativa que sería el electrón o el positivo muy bien vamos a seguir entonces hace poco ya lo habíamos escrito acá anteriormente cuando hicimos esta descomposición del laranjiano electromagnético o sea el laranjiano de QED en sus distintas partes y teníamos que básicamente existe lo que sería el laranjiano del fermión libre o sea sin interacciones el laranjiano del electromagnetismo libre y el resto que es un laranjiano o un término en laranjiano que nos relaciona los fermiones con el campo electromagnético y eso le habíamos llamado y también ya lo habíamos antes mencionado esto es un laranjiano de interacción entonces de esa manera nosotros ya podemos empezar a relacionar distintos términos del laranjiano con distintas cantidades y tratar de irles asociando imágenes en este sentido entonces como les decía tenemos lo que es el laranjiano de Dirac libre el laranjiano de QED del electromagnetismo el laranjiano de interacción donde el laranjiano de interacción era el término que comentábamos antes la carga eléctrica por el potencial electromagnético psi barra gamma mu psi eso lo podemos pensar como un campo dos campos tres campos y correspondería al nivel de interacción a que un fotón interacciona con un campo psi y con un campo psi barra cada vez que aparezcan tres campos significa que tenemos tres objetos interactuando a través de un vértice si tenemos solamente dos campos que son los laranjianos libres básicamente como tenemos dos campos tenemos el campo phi y el campo phi barra por ejemplo y simplemente tenemos una línea que nos relaciona aquí tenemos derivadas de los amú entonces básicamente tenemos un amú y un amú y básicamente tenemos una línea que no interacciona con nada porque son los laranjianos libres son los laranjianos sin interacción uno pone un fotón a viajar sin interacciones y el fotón se queda como un fotón y no cambia no intercambia momentum ni nada con nada entonces en ese sentido ya estamos empezando a vamos a empezar a introducir los conceptos de diagramas para poder describir algunos tipos de interacción o como visualizar un laranjiano más que la parte matemática del laranjiano tratar de visualizarlo a través de los diagramas de Feynman que son estos diagramas que estamos viendo acá que están relacionados con las expresiones matemáticas pero es mucho más sencillo visualizarlo de esa manera por ejemplo lo que les mostraba al inicio los tipos de interacciones que podemos tener con en la electrodinámica aquí pueden ver que por ejemplo aquí tenemos un vértice dos partículas cargadas interactuando con un fotón acá tenemos otro vértice aquí tenemos el vértice el laranjiano interacción por ejemplo el vértice el laranjiano interacción acá también acá también acá también acá también acá también si se dan cuenta estamos construyendo todas las interacciones presentes o sea todos los procesos que son mucho más complicados que simplemente una sola interacción los procesos presentes que se pueden explicar gracias a la electrodinámica en términos de interacciones de tres partículas dos partículas cargadas o dos fermiones cargados y el campo electromagnético de tal manera que construimos los procesos como si fuera un lego armándolos y apilándolo de tal manera de ahí que repotemos lo que es la conservación de la energía la conservación de la carga eléctrica y la conservación de la corriente de Néder o sea la corriente de Néder conservada asociado a los fermiones muy bien entonces en ese sentido ya tenemos muchas de las herramientas y antes cuando estudiábamos el electromagnetismo habíamos introducido una tercera simetría discreta si se acuerdan originalmente en la teoría de la relatividad especial existía simetrías discretas del espacio-tiempo que era la inversión espacial y la inversión temporal paridad y la inversión temporal que era T teníamos la simetría P y la simetría T y habíamos introducido otra simetría cuando vimos la parte del electromagnetismo que era la simetría de confusión de carga ya habíamos visto que el laranjiano electromagnético era invariante antes la composición de las tres juntas CPT muy bien entonces en el electromagnetismo simplemente habíamos visto cómo cambiaba la carga eléctrica cuando la conjugamos que eso equivalía a la transformación de C pero ahora en nuestro caso nuestra conjugación de carga afecta a los fermiones ya que los fermiones son la carga eléctrica y llevan carga eléctrica cuando se propagan entonces tenemos que entender cómo la simetría discreta de conjugación de carga afecta a nuestros fermiones de la misma manera que en su momento una transformación de Lorentz afectaba a el fermión al espinor con la matriz M o N dependiendo de su estado de quiralidad simplemente vamos a revisar eso ya que tal que sea como sea ya lo hemos complicado porque lo hemos visto en distintas formas y con distintos detalles anteriormente entonces por ejemplo si tenemos el laranjiano solamente electromagnético lo que vimos en su momento habíamos visto que la conjugación de carga afectaba a la corriente eléctrica con un signo menos global en el sentido de que las cargas las corrientes eléctricas que iban para un lado cuando las conjugamos significa que la corriente eléctrica viaja para el lado otra es simplemente porque el flujo de carga eléctrica cambia de dirección no porque el espacio ni el tiempo esté cambiando sino porque le hemos cambiado el signo a la carga eléctrica y por otro lado el potencial electromagnético si le dábamos vuelta a las cargas le cambiamos el signo a las cargas eléctricas implicaba que el potencial electromagnético también sufrió un signo menos en parte porque en los distintos términos teníamos que la ecuación de Maxwell al ser laranjiano al ser básicamente de mu por F1 igual J al hacer esta contracción nos íbamos a dar cuenta que conjugar de carga este significa conjugar de carga este entonces si usted adquiría un menos el otro tenía que adquirir un menos y de ahí salía básicamente que el potencial electromagnético tenía que manifestarse con un signo negativo para que las ecuaciones de Maxwell quedaran con un sentido al igual que antes entonces básicamente lo que estábamos diciendo ahí con la composición de carga al nivel de electromagnetismo es que si damos vuelta a la carga eléctrica nuestros potenciales electromagnéticos se dan vuelta encima como respuesta que en vez de estar trabajando una carga por ejemplo negativa estamos trabajando con una carga positiva bien eso era lo que teníamos de esa manera de tal manera que nuestro laranjiano quedaba invariante ante los efectos de la conjugación de carga y lo que queremos ver es que pasa en el caso de QED como esa conjugación de carga se manifiesta en nuestro laranjiano o sea más que en nuestro laranjiano como se manifiesta en el laranjiano pero también como se manifiestan los espinoles si y si barra muy bien entonces cuando tenemos la conjugación de carga vamos a relacionar que nuestro espinor cuando sufre una conjugación de carga significa que lo vamos a conjugar del punto de vista del mundo complejo de los números complejos de esa manera vamos a tener que nuestro espinor si que cuando es una onda plana va a ser si cero e a la menos i et menos momento un punto espacio su versión de estado negativo con energía negativa básicamente está asociado a la conjugación complejo conjugado complejo conjugado podemos ver por el signo que tenemos acá aquí tenemos e es mayor que cero en este caso tenemos que e es menor que cero simplemente al conjugar el estado de energía positiva vamos a tener vamos a pasar a un espinor con energía negativa ya simplemente estamos haciendo una analogía va a estar relacionado por la conjugación de carga pero a este nivel estamos simplemente diciendo que la operación complejo conjugado sobre el espinor solución onda plana con energía positiva nos transforma a un espinor que su onda plana su solución de onda plana estaría asociada con un estado de energía negativa o sea con un estado de antipartismo bien entonces en ese contexto lo que tenemos acá es que vamos a hacer lo mismo sobre la corriente que se genera a través de la corriente de Néder de los fermiones en ese sentido si nosotros tenemos que la corriente electromagnética que era menos q psi barra gamma psi si hacemos el conjugado de carga eso significa que simplemente adquiere un signo menos y eso sabríamos que sea como sea la corriente conjugada si la podemos asociar a un término que es q conjugado si conjugado si conjugado podemos encontrar la relación de cómo transforma por ejemplo el spinor psi en ambos casos entonces por ejemplo cómo podemos hacer tratar de empezar a juntar estos dos conceptos conjugación de carga complejo conjugado y las transformaciones asociadas para el electromagnetismo vamos a partir primero con la ecuación de Dirac que conocemos la ecuación de Dirac acoplada al electromagnetismo esta es la ecuación de movimiento acoplada al electromagnetismo entonces en ese sentido si conjugamos la ecuación de Dirac si conjugamos la ecuación de Dirac acoplada al electromagnetismo Dirac Dirac acoplada al electromagnetismo básicamente es la ecuación I gamma mu de mu si menos m si si hacemos la compleja conjugada recuerden que ese término que está ahí es de mu menos I Q a mu de manera que esta ecuación que está acá se va a transformar básicamente a I gamma mu de mu si menos m si esto nos va a tirar un signo menos con el otro nos va a tirar un más más gamma mu Q gamma mu a mu si igual a cero si la conjugamos esto nos va a transformar a el I nos va a transformar en menos I gamma mu ahora va a ser conjugado de mu no va a sufrir ningún cambio si ahora va a ser si conjugado el término de masa si lo asumimos real no va a sufrir ningún cambio eso que está ahí más la carga eléctrica más gamma mu conjugado a mu es una función vectorial pero real entonces no sufre efectos del complejo conjugado pero el otro espinor si lo sufre entonces aquí estamos viendo un poco que tenemos que descubrir eso ese objeto cuánto es la cuánto es el complejo conjugado de nuestras matrices de Dirac para poder entender cómo se empiezan a manifestar los efectos de conjugar explícitamente si nos vamos a lo que es la representación quiral de las matrices gamma nos vamos a dar cuenta de dos cosas recuerden que la representación quiral nosotros tenemos que es 0 sigma 0 que tenemos acá por ejemplo como tenemos acá mismo la matriz gamma 0 que tienen sus antidiagonales las sigma 0 que son la identidad si las conjugamos nos queda exactamente igual lo mismo va a pasar con la gamma 1 y la gamma 3 recuerden que la gamma 1 y la gamma 3 van a depender de la sigma 1 y la sigma 3 donde la sigma 1 es 0 1 1 y la sigma 3 es 1 menos 1 0 mientras que la gamma 2 como depende de la sigma 2 que es 0 y menos i va a tener un efecto importante ya que el complejo conjugado nos va a cambiar el signo de la matriz sigma 2 por lo tanto eso nos va a implicar que cuando hagamos el complejo conjugado de las matrices gamma la única que va a sufrir un efecto va a ser la gamma 2 de la manera que vamos a obtener una matriz o que la ecuación de Dirac complejo conjugada no es exactamente igual a la ecuación de Dirac simplemente conjugando el espinor porque tenemos ese efecto relacionado a la gamma 2 que le agrega un signo menos junto a ese término todos los otros términos quedan iguales excepto ese entonces ya vemos aquí que lo que como está indicado acá no vamos a obtener una ecuación de Dirac debido a que uno de los términos va a tener un signo menos relativo con respecto al resto de las componentes pero nos vamos a dar cuenta que del punto de vista de las relaciones de anticonmutación de nuestras matrices de gamma como la relación de anticonmutación nos entrega dos veces la métrica del espacio-tiempo si las conjugamos o no las conjugamos eso quiere decir que las matrices de gamma que anticonmutan son exactamente anticonmutan ya sea la matriz de gamma y la matriz de gamma conjugado anticonmutan según la regla del G-Mu-Nu eso va a significar por ejemplo que si hacemos gamma 2 conjugado gamma mu eso va a ser igual a menos gamma mu conjugado gamma 2 excepto si mu vale 2 porque aquí nos daría un 0 y significaría que tendríamos otro caso ya que si gamma mu o sea si el mu es igual a 2 nos quedaría que estamos haciendo gamma 2 al cuadrado gamma 2 conjugado al cuadrado entonces de esa manera por el hecho de que todas las matrices gamma que no son las 2 si las multiplicamos o sea si las las componemos con un gamma mu enfrente si se dan cuenta vamos a ir aquí mal eso es lo más explícito porque yo creo que las implicaciones si no se han puesto a hacerlo a soltar la mano con los ejercicios es difícil que lo puedan verificar así a simple vista pero lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos una vámonos a la parte de simple o sea tenemos la la ecuación de Dirac la ecuación de Dirac complejo conjugado había un término que es proporcional a i veces menos i veces gamma mu conjugado de mu y conjugado entonces lo que yo estoy diciendo es que como les decía antes que gamma 0 conjugado es igual a gamma 0 etc. y el único que es distinto es el gamma 2 conjugado que es menos gamma 2 entonces ¿qué vamos a obtener de acá? que básicamente sabiendo que gamma mu conjugado gamma 2 conjugado es menos gamma 2 conjugado gamma mu tenemos un signo menos que solo es para mu distinto de 2 ya que el gamma 2 conjugado gamma 2 conjugado se queda igual no cambia no adquiere un signo menos entonces si yo a esta parte la multiplico por un gamma 2 por ejemplo yo voy a tener que i gamma mu de mu que tenemos acá lo multiplico por un gamma 2 conjugado voy a poder intercambiar el signo y el único que no va a sufrir el intercambio de signo va a ser el gamma 2 porque va a tener un signo más ¿ya? eso significa que yo voy a poder intercambiar el signo sin tener esta disyuntiva que teníamos antes porque cuando lo transformemos en gamma 2 como tenemos un signo menos significa que dos veces el gamma 2 de tal manera que cancelamos todos los efectos ¿eso qué quiere decir? que básicamente que gamma mu conjugado gamma 2 conjugado yo lo puedo escribir como gamma 2 gamma mu por ejemplo y que gamma 2 conjugado gamma 2 conjugado yo lo puedo escribir como gamma 2 gamma 2 de tal manera que cuando este mu distinto de 2 yo puedo decir que gamma mu conjugado gamma 2 conjugado es igual a gamma 2 gamma mu para todo mu que vaya entre 0 y 3 o sea básicamente podemos pasar de la fase del mundo complejo conjugado de la matriz y gamma a la fase al mundo sin complejo conjugado de tal manera de tal manera podemos escribir una ecuación de Dirac con la matriz de gamma pero utilizando el espinor complejo conjugado de la ecuación de Dirac original entonces básicamente lo que vamos a obtener si hacemos el proceso es que nuestra ecuación de Dirac complejo conjugado ecuación de Dirac complejo conjugado con un gamma 2 enfrente ya que como aquí tenemos 0 podemos incluirlo sin ningún problema no estamos agregando no estamos haciendo nada equivocado vamos a obtener una ecuación de este estilo recuerden que la ecuación de Dirac normal es i veces gamma mu de mu menos iq a mu menos m phi igual 0 esa es la ecuación de Dirac con la que partimos y al hacer este tratamiento con las matrices gamma 2 lo que vamos a obtener es una ecuación de Dirac donde el signo que es asociado a la carga eléctrica es distinto en un signo menos relativo y este objeto que está acá lo podríamos pensar que es nuestro nuevo phi en este caso nuestro phi conjugación de carga entonces ¿qué estamos viendo acá? primero que nada el nuevo espinor que es el menos i gamma 2 phi conjugado va a ser un espinor para o va a estar representando a una partícula con carga eléctrica contraria a la carga eléctrica del espinor psi y ese va a ser nuestro psi lo que vamos a llamar el conjugado de carga del espinor psi grande significa que simplemente al complejo como hacerla del complejo conjugado la ecuación de Dirac vamos a poder desarrollar una ecuación de Dirac que es para una partícula con la carga eléctrica contraria relacionando lo que es la partícula la antipartícula y la partícula conjugada de carga y ahí vamos a tener todo junto de una forma bastante compacta o sea todo está escondido o sea no escondido pero se manifiesta gracias en parte a la simetría de Lorentz en este caso la simetría discreta con jugación de carga y la ecuación de Dirac que es la ecuación de un fermión con carga eléctrica en este caso igual a menos Q y que estamos encontrando su fermión con carga eléctrica Q que están relacionados de esa manera el nuevo campo de Dirac que se obtiene a través de este proceso de conjugación de carga es básicamente menos y veces gamma 2 por psi conjugado de tal manera que el espinor con jugado carga depende del espinor original a través de hacer un complejo conjugado y aparte haciendo una operación con la matriz sigma 2 bien entonces cuál va a ser una de las gracias del conjugado de carga en sí es que va a tener distintas propiedades bastante interesantes primero que nada el espinor psi barra psi que teníamos antes que es el término que está proporcionando la masa en el laranjiano si hacemos la versión conjugada de carga va a ser exactamente igual al psi conjugado psi que está acá que significa que la conjugación de carga no va a afectar al término de masa por otro lado el término asociado a nuestra corriente de nether recuerden que esto vendría siendo este mu si va a cambiar con un signo menos indicando recuerden que esto cuando le pongamos la carga eléctrica enfrente va a ser la corriente eléctrica indicando que cuando se une con jugo a ser de carga la corriente de nether cambia su dirección cambia de sentido debido a que básicamente por un lado estamos conjugando lo que es la carga eléctrica pero también estamos conjugando las cargas o los números cuánticos asociados al fermión estamos invirtiendo todos sus números cuánticos de tal manera que la corriente conservada que antes fluía hacia un sentido ahora para esta nueva partícula que es la conjugada de carga va a tener sus números fluyendo en el sentido contrario y eso va a ser una de las cosas súper importantes para poder entender la dinámica de este objeto muy bien entonces vamos a dejar un ejercicio y vamos a dejar la clase hasta acá también simplemente hay que identificar cuál es el operador con jugación de carga si es que consideramos el caso de la electrodinámica de campo escalar básicamente agarrar el laranjiano de escalar QED y proceder de la misma manera que hicimos para el caso de Didac para darse cuenta que para los campos escalares la operación con jugación de carga es distinta a la operación con jugación de carga que ocurre sobre un espinor en parte porque un campo escalar no tiene spin tiene spin cero mientras que el campo el espinor en este caso que estamos viendo de QED representa una partícula con spin un medio entonces van a ver distintos efectos que van a ser importantes de que ustedes los visualicen por ustedes bueno vamos a dejar la clase hasta acá yo creo que ya es suficiente la próxima semana vamos a seguir el lunes vamos a seguir viendo distintos aspectos sobre QED para seguir avanzando en este curso de introducción a la física de partículas vamos a dejar hasta aquí para el dedor vamos a seguir Gracias.